Vamos a conversar con la licenciada Claudia Agüero, nutricionista. Las llamadas todavía no ahorita, vamos con una entrevista y después las llamadas. Estamos con la licenciada Claudia Agüero, que es nutricionista y que nos va a hablar de la importancia del consumo del huevo, porque hoy es el Día Internacional del Huevo. Hoy es el Día del Cuy, hoy es el Día también de las niñas y hoy es el Día Internacional del Huevo. Pero hay personas que dicen que mucho huevo hace daño. Sí, justamente se ha enraizado en nuestra población el mito de que comer huevo hace daño. Por la yema sobre todo. Pero en realidad el tema es que es muy diferente una alimentación, digamos, o una dieta brindada por un tema clínico. Una persona que de repente tiene obesidad, que tiene hipercolesterol y hemicolesterol altísimo, una persona mayor de 70 años. O triglicéridos. A un niño, a un adolescente, a una persona adulta que está en un estado de salud bien, tranquila. Entonces, por ahí estamos un tanto exagerando el tema de decir que no se debe consumir huevo. La yema de huevo particularmente tiene gran cantidad de vitamina A. Tiene también colina, que es un neurotransmisor. A los más chiquititos, menores de 5 años, necesitan yema de huevo para poder hacer que el cerebro se potencie mucho más. ¿Y cómo es mejor la yema del huevo? ¿Cruda? ¿Sancochada? Lo mejor siempre por un tema de prevención de enfermedades asociadas al huevo, digamos, crudo, es preferible cocido. No existe una diferencia, digamos, en la absorción del huevo crudo con el huevo cocido. Antes se creía que consumiendo huevo crudo era mucho mejor, pero en realidad no. Está bien, lo podemos consumir huevo zancochado, puede ser un huevo pasadito, huevo duro, puede ser incluso una tortilla, incluso huevo frito. Hay a veces que tenemos un poco de miedo a esas preparaciones, pero no hay por qué. El detalle está en la cantidad de huevo que podemos comer en el día. ¿Y cuál es la cantidad? Por ejemplo, si somos personas, ahora que, por ejemplo, en mi caso tengo muchos pacientes que son vegetarianos o vegetarianos, que consumen huevo nada más, ellos pueden optar por consumir tres huevos en la mañana, tres huevos en el almuerzo y tres huevos en la noche y no va a pasar nada, porque es su fuente principal de proteínas. Pero si es una persona que consume pescado, come carne, come infinidad de otros alimentos que ya son ricos en proteínas, en colesterol, digamos que dos huevos al día va a ser más que suficiente. Sufi. Ya, pero hay personas que hacen ejercicio y que quieren sacar harto músculo, y yo he visto alguna dieta de ocho huevos en el desayuno. Bueno, ¿eso no es ya exagerar un poquito? Claro, sí. Justo hace poquito tuve un paciente que me decía lo mismo, ¿no? Yo consumo 10 huevos al día, pero a la par consumía su proteína en polvo, a la par consumía carne. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? ¿Cuál es el problema? Es que va a tener gran cantidad de proteínas y esto puede afectar el riñón, porque ya hablamos de un exceso increíble, ¿no? ¿Cuánta cantidad de proteína en promedio debemos de consumir? Es parecido al peso. Si yo peso 50 kilos, 50 gramos al día de proteína es lo que debería de consumir para estar bien. ¿De verdad? Exacto. ¿Tan poquita proteína? Parece poquito, pero en realidad es a veces incluso un poco complicado cubrirlo, la mayoría no lo cubre. Ah, pero 50, claro, de pura proteína. De pura proteína. ¿Cuántos gramos, por ejemplo? Pero, ¿en cuántos gramos de pollo hay 50 gramos de proteína? Digamos, tendrías que consumir en todo el día. Si solamente hablamos de pollo, podría ser hasta un cuarto de pollo. Ya. Un cuarto de pollo para consumir, digamos, esos 50 gramos que hablamos de mi talla, para mí. Pero si es un hombre que pesa 80, de un metro 80, va a ser más la cantidad de proteína. O sea, medio pollo en todo el día. Claro, o sea, va a ser más cantidad, exacto, ¿no? Ahora, eso también va a variar. Si estás en una etapa de aumentar masa muscular, como lo comentabas, es cierto, va a aumentar la cantidad de proteínas, ¿no? Puedo aumentar hasta el doble, ¿no? Pero sigue siendo exagerado o vamos a sobrepasar esa cantidad si hablamos de 10 huevos, más la carne, más el pollo. Y encima comen salchicha para que tenga más proteína, y encima se comen la pechuga de pollo en el almuerzo. Yo creo que el detalle está en que el huevo es un alimento completísimo, es cierto. La albúmina, que es una proteína que está en la parte blanquita de huevo en la clara, es muy buena, en la clarita, para proteger el hígado, es espectacular. Y la yema que te comentaba, que también tiene vitaminas, la colina, ¿no? Que es un neurotransmisor. Pero el detalle está en no sobrepasar la cantidad de huevo, ¿no? Y sobre todo también asociar este alimento con otros, como por ejemplo las verduras. Si vas a comer una tortilla, que no sea solamente huevo, ponle verduras. Si vas a comer huevito revuelto en vez de ponerle tocino, que es más grasa, más colesterol, ponle verduras. Si vas a comer de repente, no sé, un omelette también, en vez de ponerle jamón, salchicha, que algunos también lo hacen, ponle verduras. Ahora, los pasteles de verduras que se hacen con huevo, pero también con leche. Ya cuando le metes la leche, ¿estás disminuyendo un poco el valor nutritivo o no? Yo diría que más que disminuir, estamos por ahí exagerando o vamos a sobrepasar la cantidad de colesterol. Los lácteos tienen colesterol. Entonces, por ahí tendría que ser una leche descremada o mejor una bebida vegetal, una bebida de almendras, que también le podría caer bien, ¿no? O una bebida de soya o de coco. Entonces, variar un poquito el leche, solamente tomar leche. Ya, porque generalmente estos pasteles que usan mucho huevo y verduras, generalmente tienen leche, pues, ¿no? Exacto, sí. O queso. O quesito. El queso también, es otro lácteo, va a tener colesterol. Entonces, a veces lo que está pasando en nuestra población, que de hecho está aumentando drásticamente el tema de obesidad, obesidad infantil también, son las malas combinaciones. No es que un alimento sea malo, es la combinación. Porque nosotros pensamos, ¡ay, que te va a hacer un pastelito de verduras, juez! Es inocuo. Pero, claro, ahí le estás metiendo leche, que es grasa, le estás metiendo queso, que es grasa también, le estás metiendo huevo, que es positivo, pero tiene colesterol. Entonces, ahí le estás metiendo mucho, pues. Exacto. Y si a eso le agregamos que de repente eso no lo acompañas con verduras, lo acompañas con un montón de arroz, o durante el día además estás bebiendo bebidas con azúcar, entonces al final el global de tu alimentación no es saludable, ¿no? Y justo el fin de semana comenzamos con la semana de la lucha contra la obesidad, porque nuestro país está incrementando la obesidad. Entonces, no es el hecho de decir, el huevo es mal. No, el huevo es un alimento muy bueno, muy nutritivo, que debemos incluirlo en nuestra alimentación, pero hay que comerlo a conciencia y según nuestras propias necesidades. Bueno, hay mucha gente que no come huevo, porque también, muchas veces por costumbres o por creencias, porque deciden tampoco comer huevos, así como no comer carne, pues, ¿no? Exacto, sí. ¿Y esas personas van a tener una mayor deficiencia de proteínas definitivamente o hay otros alimentos que pueden suplir? Hay otros alimentos, en realidad depende, si es una persona vegana, digamos, ¿no? Que no consume huevos, no consume carnes, no consume proteínas de origen animal, que son las de alto valor biológico, son las que más se utilizan en el cuerpo, lo ideal es que tenga una mezcla de alimentos ricos en proteínas de origen vegetal. Hablamos de las menestras, por ejemplo, el garbanzo tiene bastante proteínas, hablamos de las lentejas, hablamos también de incluir otros alimentos como el camote, que también va a tener cierta cantidad de proteínas. Los champiñones, aquí también unirlo con los frutos secos, las pecanas, las avellanas, las castañas van a tener buena cantidad de proteínas. Si tiene una alimentación así, bien balanceada, no tiene por qué caer en deficiencia. Bien, muchísimas gracias Claudia, ha sido Claudia Agüero, nutricionista, para hablarnos del huevo, hay que consumir huevos, señores. Y ya saben, les he dicho, llámenme al 467-4499-251-9422. Recibimos llamadas en este momento, tenemos ya llamadas. ¿Todavía no están las llamadas listas? Bien, vamos ahora a hablar sobre otro tema que a muchos les puede interesar. ¿Cómo constituir empresas en tiempo récord? Es decir, hoy en día se puede constituir...